Bueno, les quiero dar la bienvenida a Laura Ardila y Andrés Vargas, también como les dije ahorita, personas muy cercanas, Invest in Bogotá, Endava es una empresa británica, uno de los mayores desarrolladores de software, no solo en Colombia, sino por supuesto en el mundo, es un monstruo de multinacional, también con unas cosas muy interesantes que ya les van a contar, así que Laura y Andrés, bienvenidísimos, qué gusto tenerlos acá y el auditorio es de ustedes, sus micrófonos están en mí. ¿Qué tal Iván? Gracias, gracias por la invitación, como siempre, pues nuestra relación con Invest in Bogotá es muy cercana y agradecemos que nos hayan invitado a esta rueda de talento. Ya, aquí el que estaba en mute era yo, fabuloso, entonces bueno, tenemos más de 2.000 personas conectadas en este momento, muchas preguntas, mucho interés de conocer las vacantes que tienen ustedes disponibles, qué es Endava, las vacantes, requisitos, perfiles y demás, así que adelante con la presentación. Gracias Juan Fernando, bueno, estoy compartiendo mi pantalla. Ahí ya estás, Aladio. Listo, perfecto. Bueno, hola a todos, gracias por unirse nuevamente a esta rueda de talento. Yo soy Laura Ardila, soy Communication Specialist en Endava y conmigo está Andrés Vargas, quien es Recruitment Specialist en Endava, Bogotá. Vamos a contarles un poquito sobre Endava. Nosotros somos una multinacional británica con más de 20 años de experiencia en el diseño de soluciones de transformación digital. Trabajamos con empresas de diferentes sectores, como los pueden ver acá, Batemans, Banking, Invest Management y demás. Llegamos hace cuatro años a Colombia y en cuatro años, pues, realmente Endava escogió Colombia, Bogotá, porque es uno de los lugares que a nivel regional se destaca más por el talento de las personas en el sector de tecnología. Alrededor del mundo en Endava somos más de 6.000 personas y hace poco, pues, tuvimos como un merge con una empresa que se llamaba Velocity Partners y ahora tenemos presencia en Bogotá, Medellín, Caracas, Montevideo, Rosario, Paraná. Realmente el crecimiento de Endava en Bogotá ha sido muy positivo y aquí pueden ver que estamos en estas locaciones. Endava es una empresa que le apuesta al desarrollo de las personas. Entonces, aquí pueden ver a John Cotter, nuestro CEO, y realmente nuestra meta es ayudar a que la gente tenga éxito. Creemos en que las personas tienen todas las capacidades para desarrollarse tanto técnica como personas y es por eso que nosotros defendemos estos 5 valores. Para nosotros es importante que la gente sea open, que sea considerada con todo lo que hace en su trabajo y con clientes, que sea adaptable. Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, Endava ha tenido un crecimiento positivo incluso durante esta contingencia y creemos fielmente en el talento de todos nuestros empleados y confiamos en la calidad del servicio que nosotros brindamos. Básicamente, hoy nos gustaría contarles cuáles son las oportunidades de desarrollo de carrera en Endava Bogotá. Para poder darles un poquito de contexto, nosotros contamos con más de 270 colaboradores. Fuimos el primer centro de Endava que abrió en América Latina. Nuestra ubicación es estratégica, nosotros estamos en la calle 96 con carrera 11 y en este momento contamos con 7 disciplinas. Le apostamos mucho al desarrollo de talento junior. Tenemos alianzas con 19 universidades líderes en tecnología de la ciudad y es por eso que el internship program es uno de nuestros programas más fuertes. Hemos recibido a más de 120 estudiantes en 6 ediciones y satisfactoriamente el 60% de ellos han sido contratados. Realmente el nivel de educación superior de Colombia se destaca mucho en comparación con la región y es por eso que encontramos aquí una oportunidad para dar oportunidades de carrera al talento joven. Andrés nos va a contar un poquito sobre las disciplinas que tenemos. Claro que sí. Bueno, yo les voy comentando básicamente que tenemos vacantes para todas las disciplinas en este momento. Tenemos aproximadamente unas 32 vacantes en este momento. La disciplina más importante, bueno, no más importante, sino la más numerosa que tenemos en este momento es desarrollo. En desarrollo tenemos diferentes vacantes en la parte del backend, con la parte de .NET Developers, Node.js y toda la parte de Java. En testing, básicamente que el testing lo tenemos dividido en dos. Todo el tema de automation y todo el tema de manual. En estos momentos tenemos vacantes tanto para la parte de automation como la parte manual. En grades, que serían como engineer. ¿Esto qué quiere decir? Que serían personas que básicamente tengan unos 3, 4, 5 años de experiencia. En creative también tenemos una vacante en estos momentos directamente con proyecto internacional. Data es una disciplina que es muy pequeña. Digamos que lo que estamos haciendo en este momento es básicamente que trasladar a algunos desarrolladores que se sienten interesados en la disciplina como tal de data. Pero no tenemos ninguna vacante en estos momentos. Para Project Management sí tenemos una vacante que estaría trabajando con un cliente muy importante para nosotros. Y en Application Management básicamente que es toda la parte de este soporte al cliente postventa. Entonces, ¿qué es lo que hace en Java? En Java desarrolla software a la medida, pero también está en capacidad de brindar todo este tema de soporte que sigue después. Entonces, soporte en cuanto a la parte de Windows, networking, toda la parte también de desarrollo de bases de datos, administración de bases de datos. Y en Application Management tenemos un proyecto muy grande en el cual estamos buscando personas para este tipo de perfiles. Lo que les estaba diciendo. Redes, Windows, Storage. También estamos buscando un perfil muy específico que es con un CDM que se llama Akamai. Que estamos buscando un Google Ops Engineer. Y también estamos buscando un Operations Manager o gerente de operaciones para esta cuenta. Claramente, lo que les decía Laura y lo que estaba diciendo antes, Juan Fernando, el tema del inglés para nosotros es súper importante. Y para todas las vacantes que les acabo de decir, el nivel inglés es mínimo de un B1. Estamos buscando personas que tengan un inglés conversacional. Porque manejamos solamente clientes de Inglaterra, de Estados Unidos. Y, pues, claramente manejamos la metodología Scrum, donde nos tenemos que estar comunicando continuamente en inglés con los clientes. Entonces, tenemos 32 vacantes aproximadamente. Y, pues, bienvenidos todos con un buen nivel de inglés en este caso. Gracias, Andy. Bueno, entonces, estas son las áreas en las que tenemos oportunidad de desarrollar nuestra carrera. Claramente, pues, vale la pena, Clara, que en Bogotá también contamos con un equipo muy grande de soporte, recursos humanos, todo el tema de IT. Y nosotros realmente estamos interesados en posicionarnos como una marca empleadora. Nos preocupamos por ofrecerles herramientas, espacios de entrenamiento a las personas, tanto en hard como en soft skills, para que desarrollen su carrera. Ahora, bien, ¿cuáles son los beneficios que Andaba ofrece para el desarrollo de tu carrera? Tenemos un programa de entrenamiento de soft skills que es bastante fuerte porque nosotros somos una empresa que cree fielmente en el feedback. Nosotros vivimos el feedback porque básicamente está presente en todos nuestros momentos de trabajo. Las personas, todas las personas de Andaba cuentan con el acompañamiento de un career coach, que es una persona que va a estar con ustedes en el diseño de un plan de carrera, en evaluación, en dar feedback. Básicamente, es muy importante que recibamos feedback 360 para saber cómo ha sido nuestro desempeño. Recordamos que claramente todos los proyectos son internacionales, por lo que van a tener contacto con muchas personas. Y también en Andaba, pues, debido a que estamos en 23 locaciones, es muy factible que haya comunicación con otras locaciones. Y para poder fortalecer todo el tema de las habilidades de inglés, Andaba ofrece un programa de inglés que busca darles herramientas, espacio con un aliado que da ese tipo de entrenamientos. En cuanto a los beneficios, también contamos con un horario flexible. En este momento, además, pues, todos estamos trabajando remoto. Realmente, hasta marzo del próximo año seguiríamos trabajando de manera remota. Y, pues, todo el tema de garantizar la seguridad es para nosotros principal. Incluso, durante este tiempo, nos preocupa mucho darles herramientas a nuestros empleados para que sepan cuáles son hábitos saludables durante la nueva normalidad. Entonces, capacitamos a la gente sobre qué cosas hay que tener en cuenta en la nueva normalidad, en casa, con las personas que son de alto riesgo. Y todo nuestro programa está enfocado al bienestar y al acompañamiento, a pesar de que no podemos estar en las oficinas. Y nosotros vivimos la cultura del PASIRON, que es básicamente una cultura que defiende que lo más importante es compartir conocimiento, ya sea a través del programa de prácticas. Por ejemplo, las personas que, pues, ya tienen experiencia, forman parte del programa de prácticas, le enseñan a los chicos que acaban de salir de la universidad buenas prácticas. Y realmente compartimos experiencia, tanto en todos los niveles. Si una persona se certifica en alguna tecnología, comparte cómo fue su experiencia, dar tips, acompañamiento, para que otras personas puedan dar un siguiente paso en su plan de carrera. Esos son los beneficios que Endava ofrece. Y ahora me gustaría hablar un poquito más sobre la cultura. Entonces, la cultura Endava realmente es una cultura que defiende un espacio donde las personas compartan experiencias, no solamente de vida laboral, sino también nosotros somos muy cercanos. Lo que les comentaba, en cuatro años tenemos un equipo de más de 270 personas y es súper agradable que el ambiente es cercano. Todos, pues, nos conocemos, identificamos con quien trabajamos, ya que tenemos diferentes proyectos. Es posible que la gente conozca a otras personas de otras disciplinas, en otros proyectos y esto hace que sea un ambiente súper abierto. Y también me gustaría añadir que nosotros no solamente compartimos experiencia dentro de Endava, sino también fuera de Endava. Nosotros mes a mes lideramos eventos ahora regionales a través de web stories en donde personas que tienen experiencia en diferentes tecnologías comentan nuevas novedades, nuevas tendencias que haya en el mercado. Les podemos compartir. O sea, un segundo. Acá en nuestras redes sociales pueden estar al tanto de todos nuestros eventos. Esta semana vamos a tener un evento enfocado en testing y a nivel de la TAM también vamos a tener un evento enfocado en Java. Así que, nada, la invitación es a que conozcan más sobre nosotros. Nos sigan en nuestras redes sociales. En la rueda de talento van a poder encontrar los links para aplicar a las vacantes que Andrés nos presentó. Y, nada, eso sería todo. Fabuloso, pues, Laura y Andrés, qué buena presentación. Muchas gracias por el espacio. Tenemos varias preguntas del público. Algunas de pronto pueden llegar a ser tal vez repetitivas a lo que ustedes ya presentaron en la medida que, como saben, está entrando y saliendo gente constantemente. La primera pregunta es un poquito sobre los perfiles. Claramente el mensaje es muy enfocado a programación y desarrollo de software. Entonces, la primera pregunta es, para programación y desarrollo, ¿qué tipo de subperfiles estarán buscando? Y, dos, si yo no sé nada de programación y desarrollo, ¿igual podría aplicar para otras verticales de la empresa? Ok. En cuanto a la parte de desarrollo de software, básicamente que el desarrollo de software aquí dentro de Andava lo dividimos en tres. Desarrollo de software en la parte del backend, toda la parte de frontend y todo el tema mobile. Entonces, en el backend estamos buscando en diferentes lenguajes de programación, como puede ser .NET, como puede ser Java y como puede ser Node.js. Para frontend, en este momento no estamos buscando, pero muy posiblemente sí empiece dentro de unos un mes, dos meses, a abrirse muchas más vacantes en la parte del front. Y mobile también estamos buscando. Eso es como tal la parte del desarrollo, Juan Fernando. Pero también para nosotros es muy importante el tema de Testing Services. Entonces, en todo el ciclo de desarrollo del software, desarrollamos como tal la aplicación, pero después básicamente lo que sigue, esto es tema de probar como tal la aplicación. No vamos a entregar una aplicación al cliente sin probarla. Y ahí es cuando esta disciplina, digamos, que toma como mucha importancia para nosotros. Y ahí es cuando estamos buscando todo el tema de Testing Manual y todo el tema de Testing Automation. Recordar que Testing Automation viene siendo muy familiarizado con el tema de desarrollo de software, porque también en Testing Automation se hacen diferentes frameworks a través de lenguajes de programación, como puede ser Java, como puede ser .NET, como puede ser Python y como puede ser JavaScript. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eso es lo que estamos buscando en estos momentos en la parte de desarrollo, pero también la parte de Testing con ciertos skills en la parte de lenguajes de programación. Muy bien, y si yo no sé nada de programación y desarrollo de software, ¿tendría chance de aplicar alguna vacante con ustedes, con el DAO o...? Podría ser, podría ser, digamos, la otra parte que es Application Management, que es todo este tema del soporte al cliente post-venta. Todo este tema de Windows, todo este tema de redes, de storage, que, digamos, eso no tiene mucho que ver con la parte de desarrollo de software a la medida. Y también, digamos, que los Project Managers, aunque digamos que lo ideal es que vengan con algún background en la parte de IT, también podemos recibir Project Managers con excelente nivel de inglés, que no tengan mucho conocimiento en la parte de tecnología. Y, además, también tenemos una vacante de Operations Manager, que no tiene nada que ver con la parte de desarrollo de software, sino que es un gerente de operaciones en una cuenta específica que en estos momentos tenemos. Perfecto, muy bien. Pregunto un poco difícil de respondernos. ¿Puedes contar algo sobre las franjas salariales que tienen ustedes dependiendo de los cargos disponibles? Bueno, esa parte sí es confidencial. Lo que yo digo es que, sí, es una pregunta un poquito complicada. Lo que sí les digo es que tecnología es un sector el cual está pagando muy bien en estos momentos y en DAVA evidentemente no se va a quedar atrás. Y, además, tenemos unos beneficios extralaborales que también complementan mucho esta parte salarial. Lo que hacemos nosotros es, digamos, que en una primera llamada es, básicamente, preguntar las expectativas reales del candidato, ir alineándolas, básicamente, con los grids que nosotros tenemos y mirar en qué grids puede quedar la persona para mirar el tema salarial. Perfecto. Para aquellos de programación y desarrollo, tal vez es una pregunta también con una respuesta muy amplia, pero ¿se necesita experiencia previa o una persona que acaba recién graduarse técnico, tecnólogo, profesional en desarrollo y programación puede también aplicar o se necesita experiencia previa? Nuestro plan semilla va muy enfocado al tema del internship. Como tal, no estamos buscando en estos momentos personas que no tengan experiencia. Para eso es que nosotros tenemos nuestro internship. Llevamos más de seis ediciones, muchos estudiantes ya que se han graduado con nosotros y que vienen trabajando como profesionales con nosotros. Pero, principalmente, en este momento, las vacantes que les estaba comentando, va enfocado a personas ya con cinco, cuatro, seis años de experiencia en el tema de desarrollo de software. Entonces, el plan semilla que nosotros tenemos son las prácticas profesionales donde sí ponemos a los chicos con muy poca experiencia o nula a formarlos en todo el tema de tecnología. Perfecto. Ahí te quiero preguntar, Daniel, sobre el tipo de contrato. ¿Qué tipo de contratación es directo, término indefinido? ¿Qué tipo de contrato tienen? Manejamos un contrato término indefinido con todas las prestaciones de ley. Además, contamos con la medicina prepagada cubierta al 100% con nosotros, lo que les estaba comentando la ahorita de clases de inglés, de un horario flexible y de muchos más beneficios. Perfecto. Muy bien. Cuéntanos un poquito sobre el tema de idiomas. Al principio, ustedes decían que el grueso es para exportación, principalmente al hemisferio norte. ¿Tienes una idea? Si no hablas inglés, ¿difícil en el dado? Si no hablas inglés, Fernando, no. De entrada no es el lugar. Todas las vacantes que estamos buscando en estos momentos tienen que tener un nivel de inglés conversacional. Hablar con el cliente, digamos que nos hemos encontrado muchas veces con personas que son muy buenas en lo que hacen el desarrollo de software a la medida, pero cuando no tienen inglés, digamos que transportar, hacer toda esa transferencia de conocimiento en idioma a inglés es cuando las personas se empiezan a quedar un poco cortas. Entonces, estamos buscando personas básicamente que con un nivel de inglés adecuado, conversacional. Yo, aquí dentro de Andaba, tenemos como una tabla donde tenemos los diferentes grades y por cada uno de estos grades, un tema de nivel de inglés. ¿Cuál es ese nivel adecuado? ¿Estamos hablando qué? ¿Nivel intermedio, nivel avanzado? Mínimo un B1, un B1 plus. Exactamente. Un intermedio. Perfecto. Cuéntanos un poquito, Daniel y Laura, sobre el tema de trabajo remoto. Ustedes son una empresa de tecnología, estamos en pandemia. ¿Cómo están haciendo ustedes? ¿Todo el trabajo remoto, trabajo en la oficina? ¿Cómo están manejando? Bueno, nosotros estamos en este momento trabajando desde la casa, como les comenté, hasta marzo del próximo año, por allá que estamos a seguir trabajando desde la casa y dar un acompañamiento a todos nuestros colaboradores, tanto sea como en recomendaciones de salud y seguridad en el trabajo, pues como garantizando todo el tema de necesidades en caso de que se presenta algún inconveniente con algún equipo. Entonces, sí, todos los procesos de reclutamiento, todos los filtros se están manejando de manera virtual, pues para garantizar la seguridad de todas las personas que se construyan. Muy bien. Ahí, digamos que un mito, una leyenda urbana y es que el sector de tecnología es especialmente para jóvenes. Y sí y no. Pero entonces la pregunta es, ¿aquellas personas que ya son más seniors, que están por encima de los 40, 50, inclusive 60 años, tendrían cabida para trabajar en Daba siempre y cuando tenga las habilidades de programación y desarrollo? Totalmente. Nosotros somos una empresa. Dale, Andy. Dale tú y después voy yo. Sí, realmente nosotros somos una empresa que cree en las capacidades de las personas y en cuanto a las personas estén capacitadas para los retos que Daba plantea, todos son bienvenidos. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, yo creo que... Ah, perdón. Sí, 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 sí. Perdón. Perdón. Disculpame. Somos una compañía también que está muy pro en el tema de la inclusión y yo como reclutador confío plenamente en que personas que ya tienen su edad pueden aportar muchísimo a la cantidad de jóvenes que tenemos aquí dentro de la compañía y son los perfiles que estamos buscando en estos momentos. Qué bueno. Yo les hago, ya iba a cerrar, pero hay una pregunta clave que ha surgido mucho y se las hago a ustedes y es, en temas de programación y desarrollo, digamos que está la opción de yo llego con mi diploma de ingeniero, técnico, 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 concurso, certificación y demás o están aquellas personas que no tienen ningún diploma, pero esos tipos son buenísimos haciendo programación y desarrollo. Estas personas que tienen las habilidades pero no tienen la certificación, ¿tienen cabida en el Daba? Total, total, total. Nos hemos encontrado con los dos casos, personas con maestrías, con ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica que son sumamente buenos, como yo como reclutador me he encontrado casos donde tienen un técnico o hasta a veces solamente el bachiller y son personas genios. Entonces estamos recibiendo básicamente que todo tipo de personas en cuanto a la parte de estudios no tenemos ningún inconveniente. Perfecto, muy bien. Pues hombre, qué buena conversación, Laura y Andrés. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Fue un gustazo haberlo tenido acá. A todos los que nos están viendo en Daba, realmente también es una empresa top y punto de referencia en el sector de tecnología, al igual que muchas de las que estamos teniendo acá. Estamos presentándole los jugadores más sólidos de mercado. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición y bueno, seguimos trabajando en equipo con ustedes. Claro que sí, siempre. Muchas gracias Juan Fernando, que estés bien. Buenas tardes, se cuidan mucho.